Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el Gamer. Ningún juego se me resiste. Hola amigos de YouTube, soy Zorman. El Gamer. Y estamos en un nuevo video de Zorman, vuelvo a un video muy pero que muy especial, posiblemente sea mi video favorito. Gente, hoy empezamos una nueva serie, estoy muy ilusionado con esta serie porque la voy a jugar con todo el gran amor de mi corazón. De hecho este juego lo he elegido porque tengo muchas, muchas, muchas ganas de jugarlo. Y sobre todo muchas ganas de que me acompañéis. Estamos hablando de Trials of Mana. Es un videojuego que es un remake de Square Enix, JRPG, la cosa va con JRPG, perdón, con juegos de Square Enix y Remakes. Es curioso que hayan sacado dos remakes de juegos tan importantes en tan poco tiempo. Para quien no lo sepa, Trials of Mana es la tercera parte de la saga Mana. El primero es Final Fantasy Adventure, el segundo es Secret of Mana, que esa a lo mejor os una más. Y el tercero es Trials of Mana, que a lo mejor os una menos, básicamente porque no salió de Japón. Yo pude jugarlo cuando era un jovenzuelo con 14 años. La verdad que me gustó mucho pero no conseguí terminármelo porque estaba el juego enteramente en japonés. Es que ni siquiera llegó a Estados Unidos el juego. Este remake, según tengo entendido, según los análisis que he leído, es excesivamente fiel. No quizás como el Final Fantasy 7 remake, que se han permitido algunas licencias, por decirlo de alguna manera. Este es excesivamente fiel, según tengo entendido, y eso me gusta. Me gusta porque el original es un clásico atemporal, súper alabado, sobre todo en la prensa de Japón. Y tengo mucha, mucha curiosidad por vivir esta maravillosa aventura. Secretos Mana, sí que la bebí y me gustó mucho. Y esta, según muchas fuentes, dicen que es aún mejor que Secretos Mana, bastante mejor. Así que si queréis acompañarme en esta aventura de JRPG clásico, que por cierto, no es por combates oportunos ni nada por el estilo, es un action RPG. Es más parecido incluso al Final Fantasy 7 remake. Si queréis acompañarme en esta maravillosa aventura, empieza el juego. Vamos a darle una oportunidad y vamos a disfrutar todos juntos de Trials of Mana. Allá vamos. Cuando el mundo se vio inmerso en la oscuridad. La diosa Mana invocó la espada de Mana con el objetivo de derrotar a los ochos. Benebodones, heraldos de la destrucción. ¿Por qué pasa tan rápido ese mensaje? No tiene sentido. Pero, débil tras la proeza, se tornó en árbol y durmió durante años. La de que venció a los ocho Benebodones. Pero las fuerzas del mal no permanecerían en letargo y hundirían terribles planes. Y es por ello que liberarían a los Benebodones y dominarían el mundo. Dieron comienzo a cruentas guerras para poner en marcha su plan y desequilibrar los reinos. La paz había llegado a su fin. El poder de Mana se desvanecía en el mundo y el árbol de Mana empezó a marchitarse. La paz había llegado a su fin. El poder de Mana. La paz había llegado a su fin. La paz había llegado a su fin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo es que soy muy enamorado de la música, le he hecho mucha cuenta la música y este primer punto de partida la música me ha encantado, pero me ha encantado. Vamos a darle cañita. Vale, en este principio parece que podemos elegir a nuestro personaje principal. De hecho, podemos acompañante 1 y acompañante 2, personaje principal. Vale, tenemos que decidir cuál va a ser nuestro personaje principal. He leído un poco sobre esto y creo que la historia principal del juego se va a basar concretamente en el personaje principal y que los otros acompañantes. No sé si se va a hablar de su historia, pero no se va a profundizar tanto como en el principal. Es el más típico, pero es el que vamos a coger, Durán. Y tiene su motivo. Lo voy a explicar después, el motivo de por qué voy a coger a Durán. De todas formas, vamos a leer su historia. Durán es un joven orgulloso soldado de Balzena, reino de las llanuras. Aunque puede resultar algo temperamental y peleón, su habilidad con la espada es famosa en todo el reino. Durán ama y respeta a su reino y al rey Insigne, un viejo amigo de su difunto padre, Loki el caballero dorado. Ojo, con el padre fallecido. Puede tener una historia muy interesante. Ya tenemos que elegir nuestro siguiente personaje. He estado echándole un ojo y me voy a quedar con esta que es muy hermosa. Además tiene una rupia en la cabeza, en la frente. ¿Veis la rupia? La rupia en la frente. Vamos a leer la historia. Liz es la joven princesa del reino montañoso de Bricia, además de la capitana de la famosa guardia de Amazonas. Tiene una voluntad de hierro y es muy responsable. Hay quien diría que es tozuda, pero Liz siempre está dispuesta a ayudar a quienes lo necesitan. Perdió a su madre siendo niña y desde entonces ha ayudado a criar a su hermano pequeño, Elliot. Para ella, lo más importante son su padre, su hermano y el reino. Bueno, no creo que se vaya a profundizar tanto en la historia, por lo cual no tiene mucho sentido leerla, pero por lo menos estamos, no sé, nos da una pequeña introducción de ese personaje. He cogido a esta compañera sobre todo porque quiero un mago en el equipo y de los tres magos que hay, esta por ejemplo no me gusta, no me gusta su historia, aunque esta tiene pinta de ser hechicera de quitar mucha vida. Esta que hemos cogido, la señorita, ¿cómo se llamaba? A ver, se llamaba Liz, eso. Liz tiene pinta además de healer y nos viene bien un healer en el equipo y seguramente también tenga magias de combate. Y después vamos a coger a Falco porque, según dice aquí, es un ladrón y además tiene mucha suerte, la suerte que no tengo yo en la vida. Por lo menos en los videojuegos vamos a compensarlo con Falco. Vamos a leer su historia. Falco proviene de Neval, la fortaleza del desierto. Hogar de un gremio de nobles ladrones. Se crió como huérfano bajo la tutela del líder Khan Azor, junto a los hijos de este, Águila y Jessica. Falco puede parecer un joven relajado y encantador, lo que hace difícil saber si se habla en serio o no. Pero en el fondo Falco es un amigo fiel. Nada escapa a sus desarrollados sentidos e ingenio. No me gusta que esté yendo para arriba y para abajo. Bueno, estoy leyendo la historia automáticamente porque me cuesta así leerlo, pero bueno. Detalle guerrero veloz, con suerte para encontrar objetos. Vamos a coger a este, por supuesto. Y no sé si tendrá alguna habilidad para robar. Pero bueno, creo que es una buena party. Muy equilibrada. ¿Quieres comenzar con este grupo? Correcto. Vamos a darle cañita. Sobre todo con nuestro personaje principal, Durán. A ver qué nos cuenta. Hey, you're up. Pull yourself together. Mola mucho Durán, eh. Visualmente es una pasada. Ahí está. Ahí está. Ojo. Le ha costado cargar las texturas. Puedo hacer bien. Puedo fijar objetivo. Golpe débil. Pum, 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 pum. Vale, vale, vale. Ataque rápido, eh. Ataca bastante rápido para ser más enfocado a un bárbaro. Y tiene vacío. La vacío es buena, eh. A ver, atácame, Brutus. A ver. Es muy lento. Es muy lento. No puede conmigo. Golpe potente. Quita más o menos el doble. Golpe de carga, pulsándolo. A ver, he quitado 10-11 con el golpe potente y con la carga quito el doble del golpe potente. Está bien. Y el triple del ataque, del ataque lento. Vale. Técnica. Ojo. El L1 igual que en el Final Fantasy 7, no es parecido. Está chulo, eh, el combate. Me ha gustado. Paliza, eh. La sonrisa. La sonrisa. Richard, went missing when the young soldier was but a child. His mother succumbed to sickness and grief, leaving him and his younger sister Wendy to their aunt Stella. Y a Stella. Ojo, la historia es muy triste de Durán. El boy could not deny the pull of the blade. From a young age, he outshone all other swordsmen. And eventually, came to be in service to the king himself. Man, I'm beat. Hang in there. The next shift is on its way. Hmm. I'll do one more round in the meantime. Sabe que soy un caballero muy importante del reino. Tiene los ojos morados. Se quedó dormido. Esto es parte de su pasado. Ese será su padre. Y esa era la hermana. Y este será él. A ver cuán épico era de pequeño. Madre mía, de pequeño eras horrible, Durán. ¿Estás. Sí. Adiós. Sabe que mi горido. Una hermana es la hermana. La hermana es la hermana. Una hermana es la hermana. Es el lago. Pero. No se preocupe. Era muy chico, muy pequeño, meses después. No podíamos encontrar Loki. Entiendo. Él cumplió sus tareas como el Cielo. Hasta el final. Estoy seguro de eso es lo que hubiera hecho antes. Simón, mi señora. Oh, Stella. ¿Cómo podías dejar que su enfermedad no tratada por tanto tiempo, Simón? Si Loki sabía que estaba mal, él habría negado sus tareas por mi culpa. Solo... no podías detenerlo así. No. Estos... Estos... dos son tipo fíciles. Stella. Mis hijos... no fredes, Simón. Les voy a cuidar de los... como si fueran sus propias. Tenías... mi fe. ¡Simon! ¡Dios mío! Buah, qué bonita la historia, ¿eh? Bonita cinemática también, está muy bien contado. Y nos traslada directamente a los sentimientos del personaje principal, de Durán. No debería dormir en el trabajo. ¿Qué? ¡Ojo! Persígale, intruso. Uh, puedo saltar, no sabía que podía saltar. ¡Ah, mira! Es guapo lo que puedo hacer. Examina las estratos plateadas de la diosa mana para guardar partidas doradas. Además, restablecen tu vitalidad IPM. ¿Dónde está? Ah, aquí hay una. Vale, no necesitamos guardar partidas. Ni establecer los PM, pero está bien. Vale. Igual tendría que haber guardado por si aquí hay combate. Pero vamos, supongo que siendo el inicio del juego. Eh, también tiene los ojos morados. Oye, pues sí hay que combate, ¿eh? No me deja darle. No me deja darle. He mostrado cuánto gigante eres. Es poderoso, ¿eh? Ahora tengo que rellenar la barra a ver si hay para hacer los ataques especiales. Cuesta. ¿Qué es lo que separe. ¿Eso separecer? ¿Para ver si separe en la seguridad de la ciudad de un niño? Oh, mis apólogos. Estás trabajando por el rey. ¿No? ¿Qué? ¡No te preocupes de insultarte su mía. ¡Adiós! Adiós. Esto no va a quedar así, señor mago. Esto no va a quedar así. El único sobrevivor. Sí, los señores dicen que el hombre se llevaba un rojo rojo. Tiene que ser ese altynico curr. El luchador de la princesa. ¿Tiene que ser altynico un esposo? No hay orgullo entre muchos de ellos. Deberíamos lanzar un ataque completo en sus fuerzas antes de que salgan de nuevo. ¿Quién está conmigo? ¡Cierto! ¡Adiós! ¡Adiós! No hay pruebas definitivas de que Altena envió el intrusor. Ni siquiera habría razón para atacar nuestro reino en primer lugar. No podemos actuar racionalmente. Los que atacaron la noche ayer, salió a nuestras defensas y algunos de nuestros mejores soldados. Si actúen muy rápido, podríamos caer en la caja de nuestros enemigos. En primer lugar, debemos fortalecer las defensas de los castellos y aumentar el guardia. Luego, enviaremos a nuestros propios esposos en el territorio de Altena. ¡Sí, señor! Por algo el rey. Pero, ¿por qué la verdadera reina de Altena atacara a Valsena de todos los lugares? ¿Qué ocurre con Altena? ¿Algún tipo de enemistad? Ha sido muy consecuente el rey. El único de ese reino de Valsena, creo que es el reino de Valsena. El único que no es un guerrero impulsivo. Ya los otros querían atacar sin siquiera saber si era espía. La historia está chula. La historia es muy de JRPG clásico. Y eso lo hace hermosa a su manera. De momento, sencilla. El mago carmesí. A ver por dónde nos lleva esta hermosa historia. Estoy nervioso. Esto es como volver a ser un chavalito de 13-14 años. Los reyes. Los reyes. ¡Hey! Las ruedas no se han healed. Deberías estar en la cama, chico. El rey. El rey, lo que sea. Solo... 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 ¿Estás escuchando conmigo? ¡Para gritar y escuchar! ¡Te odio! Te odio y te re odio. ¡Wendy! Espera. Es épico, ¿eh? Es un... Aquí nos acaba de contar perfectamente que es una persona repleta de orgullo y de honor. Este personaje, Duran. Es un personaje muy sencillo. Que habrá que ir descubriéndolo poco a poco. Y a ver su evolución como personaje. Pero de momento es un soldado muy sencillo que está obsesionado con su rey. El rey Ricardo... Insigne Ricardo. Me da un poco de mala espina, ¿eh? O sea... Es consecuente y tal, pero... Pero ha sido muy raro, ¿no? La muerte del padre, ¿no? ¿No la veis un poco rara? Bueno... Iremos descubriendo cosas poco a poco. Pasé por la ciudad para despejar la cabeza. Hay puntos estrellas. Que supongo que serán... Parte de la historia, ¿no? Que un solo mago derrotó a todos los soldados que hacían guardia. Nadie está salvo. Espérate aquí. Ah, no. Me lo está diciendo la chica. El mago carmesí es legendario. Pero nunca imaginé que ese cobarde fuera un espía sediento de sangre. No lo sabemos. No lo sabemos. Si recordamos el comienzo del juego. Lo que es la historia principal. Habría de... Hablaba de los... De los... Benavodones, ¿no? Algo así se llamaba. Y... Hablaba sobre... Que estaban intentando alterar... Los reinos. A su manera. Y que los estaban intentando enfrentar, en cierta manera. Quizás tengan algo que ver. A ver. Macetas mágicas. Si encuentras una semilla, prueba a plantarla en la maceta mágica de una posada. Cerca de recepción. Puedes hacer crecer objetos y equipamiento a partir de los distintos tipos de semillas. La maceta sube de nivel según vas plantando semillas. Cuanto mayor sea este, más posibilidades tendrás de conseguir buenos objetos con las semillas de objetos. Y además los enemigos dejarán caer semillas más a menudo. Es hermoso. Es hermoso. Una mecánica hermosa. Vale. Vamos a ver. La vidente tenía razón. Necesito que me aconseje de nuevo. La vidente. Vale. A lo mejor tenemos que hablar con la vidente. Nos señalizan el mapa donde tenemos que ir. Sí. Ahora se bloquea una nueva estrella, creo. Ah, mira. Tengo el botón de correr que es el mismo que en la mayoría de juegos. L3. Vale. A este nuevo sitio. A ver qué es. Es una biblioteca. ¿Cómo dormiremos tranquilos si hasta el castillo de Balsena ha sufrido un asalto? Debería preguntarle a la vidente. Debería preguntarle a la vidente. Me están hablando mucho de la vidente. Vamos a ver a la vidente. Correcto. Bien, 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 bien. Correr. Es verdad. Ella como de por sí está corriendo. No sé si se puede ir más rápido. Bienvenido, joven. Esta barra es para leer fortunas. Tu cara de pincelada me dice que tienes mucho en tu mente, hijo. ¿Qué? Las vidas de la gente son 99% destino. Pero el resto de tu futuro siempre está formado por tu voluntad. Es para ti decidir. Nos llamamos ese final 1% la esperanza. Ven, ahora. ¿Quién puede ver que tienes un gran descanso? Dejame este viejo asalto a ti en el camino correcto. ¿Fortunes? ¿Por qué me confiaría en mi destino en algo así? Todo lo que creo en son poderes. Pero escucharé lo que tienes que decir. Si... ...migo me dicen cómo ser más poderosa. Madre mía, Durán. Totalmente de acuerdo. Para ser más poderosa. Tienes que ir a la ciudad de Wendell. El precioso de la luz puede enseñarte cómo cambiar tu clase. ¿Mi clase? Sonido, tú escuchas y tú escuchas bien. Incluso un luchador como tú mismo puede eventualmente cambiar a una clase mejor. Ahora, salga de mi negocio. Totalmente, o sea, estoy al 100% con la vidente que además estaba siendo muy simpática. Se ha puesto muy brusco. Al principio cuando íbamos a elegir el personaje sí que hablaba sobre que era un personaje un poco brusco. Un poco desagradable en ciertos aspectos, en ciertos momentos. Bueno, es el punto de partida. Nos está presentando un poco el personaje. Veremos a ver la evolución. Debería ir a ver a Wendell. Vale. Nos está diciendo que veníamos aquí. Y ha hablado de la clase. De subir de clase. La vida. No. Espérate. 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 Que tiene al mago carmesí. Es hermoso eso. Es muy hermoso. La furia. La furia que le mantiene vivo. 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 No te preocupes. Cuidado a ir por el castillo para ver el rey antes de que te vayas. Él está esperando para escucharte de ti. ¿Cómo sabe? No seas malo. Él sabía tu padre. Claro que el hijo de Loki quiere viajar el mundo. Yo también sabía que este día llegaría. Yo te levanté como si fuera mi propio hijo. Después de todo. ¿Tendrá algo que ver ahora que lo pienso en él? Bueno, lo he comentado antes. El mago carmesí con... Con Durán. Lo digo por los ojos, más que nada. Un poco raro encontrarse personajes con las pupilas moradas. Está siendo bello, ¿eh? Una historia con muchos clichés, ¿no? Muy sencilla a priori. Pero vamos a ver cómo evoluciona. Y esa sencillez a mí personalmente me gusta porque me traslada directamente a... A la época... De la que es el juego. A 1995. A esa época que era tan jovencito. Tienes que pagar por esto. No planeo de volver a casa hasta que él ha respondido por estos crimes. No puedo. ¿Tienes que agradecido? Tienes mi bendición en su viaje. Gracias, su majestad. Su resolución es realmente admirable. No puede decir que no tiene orgullo. Yo creo que es lo que más tiene. De hecho, le sobra. De hecho, este viaje lo va a hacer por orgullo y honor completamente. El personaje es muy chulo, ¿eh? El personaje de Durán. Sobre todo porque visualmente es una pasada. O sea, ahora os cuento la historia que os dije que os iba a contar en el principio. A ver si me deja ya manejar porque tiene pinta de que empieza la aventura. Y ahora tengo que salir de... Balcenia se llama, ¿no? No sé exactamente. Se me olvidan los nombres de la ciudad y demás. Balcenia. Balcenia no, Balcenia. Vale. Es fácil llegar hasta el puerto de Maya. Tan solo tienes que cruzar el puente de cima ahora mismo del sur. Me encantan estos juegos JRPGs antiguos que puedes hablar con cualquier persona. Y todos te van dando pistas o te hablan un poquito de la narrativa. Te cuentan un poquito del universo. Te hablan de las ciudades. Te hablan... Estoy nervioso por empezar una nueva aventura. Sí. Y una que no he jugado. Una que no he jugado porque básicamente lo jugué cuando era un chavalín. Pero que muy pequeño. Y... Lo jugué en japonés. O sea, que no me entero de nada. Y tiene muy buena pinta el juego. Ya os digo. Aunque la historia y la... Y los personajes y demás. Hasta ahora hay muchos clichés. Parece todo muy sencillo. Pero tenemos que ver cómo evoluciona. Y sobre todo, no es lo que cuenta exactamente. Sino cómo lo cuentan. De momento se está desarrollando todo con mucha hermosura. Me está gustando. Me está transmitiendo muy buen rollo. Y esas incógnitas que hay. Tanto del mago como del rey. De lo que le pasó a su padre en el pasado. Porque hay muchas incógnitas. En las cinemáticas que hemos vivido. En todo lo que nos está contando hay muchas incógnitas. Vamos a ver cómo evoluciona el juego. Ojo. Ah, que cambia el día. Ah, ilumina. Ah, que hay un horario. Qué bueno. Eso también está muy bien. Bueno, pues iba a contar básicamente que este personaje. Le tengo un especial cariño. Y por eso lo he cogido principal. Porque cuando era pequeño. Yo era muy pero que muy fan del RPG Maker. Era muy buen RPG Makero. RPG Makero. Muy pero que muy bueno. Estaba metido de lleno en la comunidad. Entonces yo hice un juego que fue mi juego principal. Que nunca lo terminé. Llamado Cartemia. Un juego que era bastante chulo. Pero bajo mi punto de vista. Me gustó. O sea, dentro de los juegos que yo hacía. Que eran todos bastante malillos. Pues ese era mi juego top. Y claro, yo no tenía ni idea de dibujar. Entonces yo siempre cogía recursos por internet. Encontré para uno de los personajes principales. Que era mi favorito. Encontré el recurso de... El grafismo del personaje de Durán. Pero de la versión de 1995. Que este obviamente sería el remake. Lo encontré y me encantó. Me encantó. Gráficamente, visualmente. Me encantó ese personaje. Tanto que me puse a investigar. De qué juego provenía. Porque yo no lo conocía. No conocía este juego. Porque entre otras cosas. Nunca llegó a Europa. Ni siquiera llegó a América. Como he dicho antes. Y... Y entonces me informé. Descubrí que venía del Trials of Mana. Un juego que nunca salió de Japón. Y me puse a jugar en emulador. Me puse a jugar al juego. Y claro. No lo terminé. Porque estaba en japonés. Y no me estaba enterando de nada. Pero me gustó mucho. Me dio un muy buen rollo. Y me enamoré del personaje. Me enamoré de Durán. Simplemente, sobre todo. Visualmente. Me parece espectacular. Ya veis. Y aparte, ahora nos está contando la historia. Y entre el honor y el orgullo. Está enriqueciendo aún más al personaje. Espero que os esté gustando este primer episodio. Este primer punto de partida. Este punto de partida, más bien. Que nos cuenta un poquito. Cómo va a enfocarse la historia de Durán. Y qué nos contará. Qué giros habrá. Cómo evolucionará la historia. Muchas preguntas. Que iremos viendo en esta hermosa serie. Comentadme en los comentarios. Si os está gustando. Si tenéis ganas de ver más. Y bueno. Seguimos viéndonos. Seguimos viéndonos. En otros vídeos de Sermon World. Hasta mañana gente. Muchas gracias por disfrutar conmigo. Esta hermosa historia. Y lo dicho. Hasta mañana. Adiós. Hago directos todos los días. Ven a verme a Facebook. Sermon Vídeos. 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 Sermon Vídeos.